¿Qué tal señoras y señores, chamacos y chamacas? Nos encontramos una vez más desde las instalaciones de Amar Show Center. Recuerden que Amar Show Center está abierto para todos ustedes. Aquí pueden realizar su evento social que deseen. 15 años, bodas, divorcios, lo que quieran. Y sobre todo que los jueves, los jueves son de Pozole. Recuerden, el Pozole es 100% guerrerense y aquí los esperamos. Chequen nuestras redes sociales, sus redes sociales para ver la cartelera. ¿De quién se va a presentar? Y hoy, antes de presentarles a nuestro invitado, nuestra invitadaso de lujo, quiero decirles algo. Muchas veces, lo voy a decir antes, aquí no se lo dije antes, quería hacerlo públicamente. Muchas veces, cuando uno se da cuenta que tiene ese algo, ese poquito de talento, de las que muchas veces las personas quieren abusar, llegan a nosotros y precisamente es lo que quieren hacer. Quieren abusar, quieren aprovecharse de ese talento para sacar raja de lo que uno puede, a lo que uno le pueden explotar. Este señor, un día, me contacta y me dice que quiere hacer algo con un servidor. Nos citamos, nos vimos en un noxo, en frente de una plaza aquí en Acapulco. Y a este servidor, ya le habían hecho una, mejor dicho, un par de veces. Fue entonces, que cuando él me dice, con su voz, bien, así, hagan de cuenta al locutor de radio, y ahí lo único que pensé, no, este güey nada más quiere hacer, sacar raja de lo que yo puedo hacer. El tiempo, el tiempo me demostró que en realidad es una persona que le ha trabajado, le ha tupido, y lo he visto cómo ha ido evolucionando en esos tres años, si no me equivoco. Ahora, el señor Ricardo Espinoza tiene un sinnúmero de proyectos en puerta. Y antes de comenzar con la entrevista, Ricardo, yo te quiero pedir una disculpa. Ah, no, ¿cómo crees, hermano? De verdad, en realidad, muchas veces te topas con ese tipo de personas que quieren abusar de lo que tú traes. Y es más seguido de lo que muchos piensan. Y yo cuando te vi, cuando tratamos, a mí me dio esa espina, ¿por qué? Porque yo venía de eso, recién, no hacía mucho, yo había experimentado algo así. Entonces, lo batié. Definitivamente, lo que hice fue baterle, ¿por qué? Por desconfiado, no porque yo supiera quién era Ricardo Espinoza. Ricardo Espinoza, bienvenido. No, hombre, hermanito, un gustazo, primero que nada, volver a verte. Y sí, o sea, te lo mencionaba hace un momento. Creo que en estas ocasiones uno se da cuenta, siente las vibras, ¿no? A veces nos dejamos llegar o a ilusinar muchísimo justamente por la ambición de querer conocer, querer hacer algo, pertenecer a algo, ¿no? Pero, pues, bueno, desafortunadamente ese proyecto tampoco se me dio a mí en ese momento. Y no, nada que disculpar, atendido completamente. Y te digo, creo que nos topamos muchas veces con ese tipo de personas, desafortunadamente. Pero, pues, mira, seguir trabajando honestamente, con lealtad y sobre todo, siempre por la vía honrada, siempre, siempre. Y, pues, un gustazo volver a verte y estar aquí contigo otra vez. Una vez más, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, a ti, querido amigo. Gracias. Gracias. Muy bien. Ricardo Espinosa, ¿de dónde es? De aquí, oriundo de la costa de Guerrero, orgullosamente. De aquí somos. Porque por el color que tenemos, podrían pensar que somos alemanes, pero no, ¿verdad? ¿Qué te digo? ¿De aquí de Acapulco? De aquí de Acapulco, exactamente, de la colonia Mocimba. De Mocimba. Por allá, zona centro de Acapulco, pues, ahí radicamos toda mi vida. Afortunadamente, pues, bueno, tengo la dicha de crecer en esta ciudad de puerto de Acapulco. Muy orgulloso de mis raíces, de dónde vengo. Que si bien yo nací aquí, pues, bueno, mis herencias, parte de mi árbol genealógico, ¿no? Viene desde toda la costa, ¿no? Costa chica, costa grande. Una familia, diría, muy tradicional. No diferente a las demás. Disfuncional hasta cierto momento, hasta cierto punto. Pero yo creo que el amor que le tengo a mi colonia y que le tengo a mi familia, pues... ¿Te defiende? Sí, siempre, siempre. ¿Eres hijo único? ¿Cuántos hermanos son? Reconocidos dos. ¿Tienes dos hermanos? Sí, o sea, yo y otra persona. Otro chico que también anda ahí dándole duro al trabajo, pero, pues, somos dos personas, dos muchachos. O sea, también somos compañeros del mismo dolor. También tienes medios hermanos. Sí, 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 sí. Obviamente, mi papá, pues, hizo, tenía su vida antes de conocer a mi mamá, obviamente. Se agarraron solteros y dijeron, pues, de aquí soy, ¿no? Y, pues, formaron una familia, pues, llena de amor, de mucho cariño y, sobre todo, de la responsabilidad, ¿no? Porque no cualquiera es crear un chamaco o una chamaca, ¿no? Sí, porque los acapulqueños somos arrechos, somos calientes y nos gana la carne. Yo tengo 17 medios hermanos, así se los pongo. Ay, Dios. ¿En serio? Sí. Reconocidos. Sí, los conozco a todos. Ah, bueno. Faltan los que no son. Los conozco a todos. Contamos 17, me parece que contamos 17. Ok. Sí, sárate todos. Aprovecho también para mandarle una felicitación a una de ellas, a una de mis medios hermanos. Ah, mira, felicidades. Martalena, feliz cumpleaños, manita. Espero que te hagas esto. Felicidades. Te deseo lo mejor. Muy bien, dos hermanos, son ustedes, tú y tu hermano. Así es. ¿Qué estudiaste? Híjole, pues, en el área de la salud, soy licenciado en psicología, tengo certificaciones en otras partes, pero desde pequeño, te lo comentaba hace unos momentos, siempre decidí enfocarme en el área de la salud. Yo decía de pequeño, yo quería ser doctor. Sobre la marcha, ya no me lo llamó tanto la atención, me llamó mucho lo que es el área de la salud mental, pues, somos licenciados en psicología y, pues, aparte, encontré un buen equilibrio, no sé si gracias a la carrera o por aquí suye razón, con todo lo que tiene que ver con lo artístico-cultural, que afortunadamente, pues, tenemos una buena balanza por ahí. Al final de cuentas, es afina toda nuestra personalidad, ¿cierto? Sí, se puede decir que sí. Sí, pues, la psicología, te digo, abarca muchísimos campos. Te puedo decir que, inclusive, la psicología es tanto lo que podemos realizar, ¿no? Depende de las distintas áreas, las diferentes raíces de esta, pero al final de cuentas, encuentro la psicología en cada uno de los pasos que doy y, pues, agradecido y enamoradísimo de mi carrera, siempre. Oye, cuando niño, dices que quería ser doctor, ¿no quería ser luchador, no quería ser futbolista, doctor? Híjole, luchador quería, sí, pero, pues, no se nos dio. Entrenamos algunas veces, pero hasta ahí. Los deportes me llamaron la atención, pero te digo algo, yo era el niño matadito del salón, siempre. No llegué a un nivel de, puta, nerd como tal, porque a veces le entraba el relajo también, claro. Pero siempre preferí la parte responsiva que me daban mis papás, mi mamá, quizás en un cierto punto. Tal vez alguno, algún factor sobreprotector, ¿verdad? De querer como que recompensar esa parte, por eso me exigía muchísimo. Pero disfrutaba mucho, ¿no? Me gustaba ganar muchísimo. Bueno, hasta la fecha me gusta ganar, pero me sentía bien, me sentía orgulloso mismo sacar, pues, los primeros lugares de aprovechamiento, ¿no? Es que en el kinder, en la primaria, hasta la secundaria, más o menos. Pero, pues, sí era parte de los mataditos. Pero sí, siempre uno que es niño, pues, sueña, ¿no? Quizás ser deportista, quizás ser astronauta, bombero, policía, a las Fuerzas Armadas. Pero, pues, en mi caso, algo que estuvo desde los tres o cuatro años marcados en mi familia fue justamente eso, ¿no? El deseo de ser luchador, ya que, pues, bueno, fue herencia de mi abuelo Clemente, que, pues, en paz descanse. Y, pues, bueno, a todos sus hijos, porque los hermanos de mis abuelos son siete. Y ella, pues, eran ocho. Todos los veíamos cada sábado y cada domingo la lucha libre. No, pero el Consejo Mundial, que la AAA, todo televisaba. Y, pues, bueno, fui creciendo con mis tíos, porque mis tíos tenían como catorce, quince años, cuando yo tenía como dos años. Así que fuimos creciendo, pues, a la par. Y, pues, nos encantó la lucha libre, pero sí, quería ser luchador. ¿Tú eres el mayor? De los hermanos, sí. De mis hermanos, sí. Soy yo y el otro chico tiene 22 años. Oye, entonces eras el matadito, casi el nerd. Casi. Eras de los que le quitaban, de los que sufrían el bullying, de los que sufrían el que les quitaban la torta del recreo. Hasta ese punto, no. Pero sí, como les saben, porque era chaparrito, gordito. Bueno, sigo siendo gordito, ¿verdad? Pero ya no estoy tan chaparro. Pues era el objeto de bullying, ¿no? De mis compañeros. Yo creo que, pues, ser el matadito, como tú dices, sí nos trajo, pues, algunos problemas. Yo siempre, ya legal, nunca me peleé en la escuela. Nunca, 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 nunca me agarré a golpes. Porque, pues, no es que me diera miedo, sino que decía, no, es que no me gusta la violencia. A pesar de que veía la lucha libre, yo entendía que era un deporte espectáculo. Pero, pues, nunca me gustó ser problemático. Soy 100% pacifista. Y, pues... ¿Nunca te peleaste en la secundaria? No, te lo juro que no. Te lo juro que no. Quizás a palabras sí, pero, pues, no llegaron a más. Porque, obviamente, en secundaria, pues, querías impresionar a las chavitas, quizás, ¿verdad? Pero nunca, no pasaban de careos, ¿no? Yo sí me peleé tres veces. ¿Tres veces? ¿Cómo te fue? Creo que tengo récord perdedor. Creo que me fue bien en una. Al menos yo siento que gané una. Ok. Y perdí dos. Pero la que digo yo que gané, también me dicen que sí, que sí me vi abajo en puntos. Pues, bueno, por decisión de los jueces, ¿no? Le diste un barbillazo en el puño, yo creo. Sí, así es. Pero, bueno, estamos hablando de ti y... ¿Qué recuerdos tienes de tu estancia en la secundaria? ¿Tu mejor recuerdo? ¿De la secundaria? Híjole, pues, a mi boleta de amigos, sin duda, ¿no? Javier, Luis David, Enrique, Kevin. Salúdalos, salúdalos. Pues, les mando un saludo. Les voy a mandar el link para todos ustedes. Aunque ahorita, pues, cada quien ya está en su rubro, ¿no? Ya no nos juntamos los domingos para jugar fútbol. Pues, ya somos adultos, tenemos responsabilidades. Sabemos que siempre que necesitemos la ayuda, pues, ahí vamos a estar, ¿no? Yo creo que esa amistad, pues, está a pesar de la distancia. Nos mandamos indirectas en redes sociales, compartimos, nos vemos, nos reaccionamos. Pero, pues, sin duda, yo creo que lo más bonito de la secundaria, que mencionas esa etapa de mi vida, pues, pues, sin duda, pues, mis amigos, ¿no? Que nunca nos dejamos. Hicimos cada tontería, cada locura, bailes improvisados, a veces, este... Invitamos un personaje, inclusive, invitamos un personaje de... Este... de cómic, por así decirlo, con nuestro celular. Grabamos los episodios. Pues, musulmán, se llamaba. Y, pues, era una locura. Y, tanto así que los chicos de los demás alumnos nos pedían el video y, pues, lo terminamos pasando en aquel entonces por Bluetooth, ¿no? Oye, ¿todavía? ¿Todos ellos amigos de la misma colonia? No. Cerca, vecinos, colonias cercanas, pero, pues, sí, vivíamos. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de echar la reta, que dejaste de hacer algo con ellos? Híjole, yo creo que terminamos lo que es el tercero de secundaria y un año después en preparatoria, yo creo que a partir de segunda de preparatoria nos dejamos de ir. ¿Por qué? Porque en segunda de preparatoria, pues, estábamos con el servicio, las prácticas, y yo, la verdad, no quería hacer prácticas de servicio por las tardes. Yo estudiaba, pues, a las mañanas la preparatoria y los dejaba los días sábados. Y los domingos, pues, los dedicaba directamente a mi familia o a hacer otras cosas. Pero yo creo que a partir de segunda de preparatoria dejamos de echar las retas, ¿no? Más que fútbol, pues, jugábamos mucho básquetbol. Inclusive fuimos campeones estatales de básquetbol con la secundaria federal número 4. ¿De acuerdo? ¿Estudiaste en la federal 4? En la federal 4, llegué a Calle 5, mi alma mater, y, pues, ahí, ahí estuvimos. ¿Cuál consideras tú que ha sido la mejor etapa de tu vida? Yo creo que la universidad. La verdad, sin duda. ¿Por qué? Porque si bien fui matadito hasta la secundaria, ya preparatoria me dije, pues, vean mis amigos, salen a plazas, se están haciendo de amigos. Y aunque mis amigos eran muy pocos en aquel entonces, entre ellos mismos salían. Y hasta yo dije, no, pues, tengo que darme ese espacio de tener vida social, no también. No te voy a negar de que me llevó algunas consecuencias el quizás no tener esas habilidades sociales que cualquier otro chico de secundaria o preparatoria suelen tener actualmente o en mis tiempos. Pero, pues, preparatoria fue como que la fase experimental, ¿no? Tratando mi estilo, tratando mi esencia, mi personalidad, sobre todo remarcando esa parte. Y, pues, primero y segundo de prepa fue un poquito difícil. Aparte de mis bolitas de amigos que te comenté de la secundaria, con preparatoria, ahí había algunos pequeños, pues, desajustos en cuanto a mi personalidad con los demás. Ya estaban acostumbrados a ser más amigos. Tercero de prepa me lo llevé a poca madre con ellos. Realmente les tengo una apreciación especial a ese grupo. ¿En dónde la estudiaste? En el CECITEC, en Mocimba, plantel 01, de la carrera de técnico laboratorista clínico, de grupo A. Y, pues, todavía tengo muy buena comunicación con ellos, amistad con muchos. Igual, cada quien en su rollo. Pero nos encontramos, ¿no? Y me da gusto que, pues, quizás unos sí se dediquaron a la carrera que estudiaron, laboratorio, ahorita son químicos biólogos, otros son dentistas, otros son psicólogos, otros son enfermeros, otros son doctores muy buenos. Y es lo padre porque cuando voy a una consulta me lo stopo, pues, le digo, qué padre, ¿no? Qué padre que ahora me estoy atendiendo exactamente con mi dentista. Pues, fue compañera mía de la preparatoria también. Y, pues, ahí estamos echando, pues, ahora sí que el coto de vez en cuando. ¿Te conviene a hablar, no? Sí, claro, no, sí, 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 claro, muy buena. Y, pues, ahí, fuera del aire te doy el contacto. Pero, pues, yo creo que la universidad sin duda fue porque me formé lo que es parte de secundaria preparatoria y en la universidad, pues, ahora sí me destapé. Intenté hacer cosas que no había hecho antes o que hacía de manera individual, por mi parte, en cursos de baile, de música. Implementamos cursos inclusive de un taller artístico-cultural en la UAPSI, en aquel entonces la UAPSI. Y, este, funcionó, jaló. Y, pues, afortunadamente me empecé a dar a conocer justamente ahí al principio de la universidad, en primer semestre justamente. Muy bien. Regresamos un poquito más para atrás. Aunque se oiga así como redundante, perdón, este, rebuznante. Este, ¿cuál fue y en qué momento fue tu peor o tu mejor travesura? Híjole. De travesuras casi, casi. Ya sea en la niñez, ya sea en la preadolescencia o en la adolescencia. Yo creo que una broma que le hicimos a una maestra en secundaria, ¿eh? Porque, o sea, sabemos que muchas veces, más en nivel preparatoria, pero en esa ocasión fue tercero de secundaria. Ay, maestra, perdóname, maestra Guadalupe, pero fuimos nosotros los que sí, este, echamos huevazos a su carro, ya sea dentro y afuera, porque ella solía dejarle un espacio para el calor, yo creo, así. Por ahí le aventábamos un montón de huevos ahí. ¿Era la que los reprobaba? ¿La que les caía mal? Fíjate que no, porque era, era estricta. No nos caía mal, porque enseñaba muy bien hasta eso, pero era muy estricta. ¿Cómo se llamaba? Guadalupe. No me acuerdo de eso. Maestra Guadalupe, él fue. Nosotros vivimos, maestra, creo que sí se enteró, después creo que sí se enteró, pero no recuerdo sus apellidos, pero el chiste es que llenamos de huevazos toda su... ¿Qué carro era? Su carro. No te puedo decir la marca, pero creo que era un Nissan, por así, un Nissan o un ABO, pero de la época, ¿no? Era un neón, ya me acordé, un neón. O sea, ¿era fresa? Presonas, sí, sí, lo llenamos de huevos porque no recuerdo exactamente qué hicimos, pero me dijeron a una compañera de nosotros. La maestra creo que estaba en sus cinco minutos de saturación. Sí, de esos cinco minutos. Sí, claro. Y la humilló muy feo, la hizo llorar. Y era... Esa chica era parte de nuestro club, de la abuelita que te digo, ¿no? No le decimos nada a mi amiga, simplemente nosotros como el capítulo de Malcol en medio, cuando sus hijos van a hacerle algo contra de su familia. Así fue. Inclusive creo que ni lo planeamos con palabras, fue nada más de que, ¿qué hacemos? Tengo huevos, tengo eso, ahí hace su carro, vámonos. Y nadie supo hasta... Ella vio obviamente el carro, pero lo que hizo limpiar, dice, no, lo voy a llevar a lavar, porque nosotros estamos ahí, maestra, ¿qué le pasó a su carro? Y el chiste es que cuando se sentó... Sí, sí, hermano, sí. Y tenía un cubre asiento, pero los que llevaban los taxistas, que tenían los huequitos, ¿no? Al momento que se sienta, toda, todavía. O sea, se llenó toda, toda de huevo. No le quedó de otra también. Sí, fue la peor travesura, nunca se enteró a... Creo que Kevin se lo dijo, un compañero de nosotros. Algo así tengo el recuerdo nublado, pero fue ahora sí que la mejor y la peor travesura que hemos hecho, porque tiempo después nos dijimos que, este... Ah, pues ese mismo día, tratando de limpiar su carro, se cayó y se fisuró el brazo. Muy bien. Así que, sí, bueno, así como que... Bueno, así como que... Es que iba a decir, es que iba a decir, este, muy bien, pero luego iba... Así como que muy bien, no, pero... No, estuvo tan bien, pero... Pero a lo que yo quería ir es... Ok, porque se necesita estar loco. Y tú encontraste también ese balance en tu carrera profesional, psicología, trabajar en los medios, para trabajar en los medios, quizás no es requisito estar loco, pero ayuda. No, sí. Y antes, antes yo no sabía que también habías sido también este colega de un servidor como animador. Muchos años de mi vida he sido animador. Y aquí, sin falsas modestias, me considero un buen animador. Eres un buen animador. Y fue para mí grato saber que habías trabajado en algún momento en un lugar donde yo pasé después a trabajar aquí en Acapulco. Y tienen muy buenas referencias tuyas. Está aquí en el... En el Holiday Inn, sí voy a decir el nombre, sí. Y ahí todo el mundo me conoce también. Pero, ¿qué experiencias te deja al trabajar conocer mucha gente de otros lugares? Pues yo creo que... Parte de cualquier carrera, y creo que es uno de los temas que ha sacado mucho de onda a muchos especialistas de la educación, es que se les dificulta a los chicos hacer eso mismo que tú dices, vínculos, en tratar de conocer gente, ¿no? Bueno, nos enseñan a pasar carreras, pero no a relacionarnos. Afortunadamente, como te digo, en este proceso de preparatoria que pasé a la universidad, pues sí me hice de varios amigos, de varios colegas, y pues entré directamente al Holiday Inn cuando yo estaba en la universidad, justamente, ¿no? De, a ver, si la carrera dice esto, ¿por qué no la puedo aplicar acá, no? Y pues, ahora sí que, pego ahí en el Holiday Inn. Realmente, bueno, el Holiday Inn es uno de los hoteles donde he trabajado, he trabajado como en ocho hoteles aquí en Acapulco, porque me gusta ese ambiente también. Pero más que eso, me gusta relacionarme. Siempre que voy a trabajar en un lugar nuevo, me gusta, voy muy motivado, pero me motiva aún más porque sé de que voy a conocer a alguien que en un futuro nos vamos a apoyar mutuamente. O quizás voy a encontrar a mi mejor amigo, quizás en un futuro. Pero me gusta mucho esa parte, ¿no? Es difícil cuando dejas atrás ciertas personas, pero yo siempre he dicho de que hay más personas por conocer. No sabes qué cantidad de personas estás a punto de conocer también, o qué sorpresas te vas a llevar, ¿no? Y pues, parte de lo que es la animación me ha dejado conocer muy buenas personas, grandes amigos, inclusive, uno está en Veracruz, otro está en Ciudad de México, otro está en Monterrey, y nos hablamos, quizás no del diario, pero sí mínimo dos veces a la semana. Nos mandamos Reels ahorita, o nos mandamos memes, o nos reaccionamos los estados. Pero es justamente eso, ¿no? Que la animación es tan bonita, aparte de que te sirve como un desestrés, parecieras que no te están pagando, ¿no? Estás haciendo lo que te gusta por estarte divirtiendo, y sobre todo, pues me gusta nunca humillar a la gente, eso sí, creo que regla de oro, sí, bromear en algunas cuestiones, pero... No, a mí sí me hicieron a la vieja usanza yo, sí, sí, con permiso, ¿eh? Obviamente, cuando se prestan, va, ¿no? Pero yo creo que también, pues, hay un límite, ¿no? Pero, pues, es bonito. Sí, no hay un límite al grado de llegar como los shows de Payaso Brincos Dieras, que se me hace un poquito exagerado, pero la gente, va, eso. Te gusta, te gusta, ¿no? Yo creo que, pues, bueno, es un caso Brincos Dieras, es que el humor negro, que obviamente se maneja mucho ya en el norte, muy golpeado, ¿no? Muy, este, muy seco, pero, pues, aquí en el puerto de Acapulco, pues, hay algunas personas que les gusta y, pues, adelante, ¿no? Es un desestrés, es un desfogue de todo lo que traemos, de todo lo que acumulamos, y yo, trabajando como animador, yo me di cuenta de que también, sin serlo, te conviertes en una válvula de escape para los turistas, para las personas que vienen, y te vuelves una especie de psicólogo. Hay muchos empleos en los que te conviertes en eso. Los DJs, por ejemplo, los DJs, ya saben más o menos qué música tocarte. Un locutor. También. Un locutor que tal vez, muchas veces, en algunos casos, sin ser psicólogos, atiendes a tus radioescuchas, para tocarles algo que a ellos los llegue a desfugar. Todo eso que traen, todo, hacen una catarsis, esa es la palabra. Hacen esa catarsis para relajarse y volver a su zen, a donde realmente quieren estar. Y es difícil porque, justamente, lo que estabas mencionando, nos hablan. No, pues, es que nada más quiero hablar con alguien. No estoy bien. Por favor, ponme esa canción. O esa canción me recordó a alguien. Y te empiezan a estar ahí, ¿no? Afortunadamente, a mí no me ha tocado un caso pesado de los que ya quieren colgar los tenis en tu transmisión o hablando contigo. Pero sí he tenido colegas dentro del mundo de la locución que sí les ha tocado, ¿no? Y es un tanto difícil. Pero así que, afortunadamente, te puedo decir que tengo las bases como que para sobrellevar esa plática. Y, ¿sabes qué? Puedes encontrar una alternativa para ese momento, ¿no? Ponerte una canción, que esas son unas palabras que te puedan servir. Y es lo bonito de la psicología. Te mencionaba hace rato, la puedes encontrar en cualquier parte y es muy útil sabiéndola utilizar también, ¿no? Obviamente, no sabes de la carrera. Uy, ya te puedes dar terapia. O sea, una cosa es que pasas la carrera de psicología, pero no porque pasas la carrera de psicología, no solo psicología, no cualquier otra, quizás no estés preparado para ciertos rubros que mucha gente generaliza dentro de la carrera como tal, ¿no? Tienes que capacitarte en otras áreas. Y más que la carrera de psicología que me dio las bases, yo creo que fue la convivencia diaria con otras personas, los cursos, los talleres, el conocer a distintas personas y sus distintos puntos de problemas. Y, afortunadamente, eso me ha llegado, pues, ahora sí que a mi capacitación y, obviamente, a mi crecimiento profesional. Porque ya no solo me centro de la psicología, yo ya también me puedo centrar en otras partes. Administración, lo que puede ser, no sé, contabilidad, pero sí de números, de leyes incluso, ¿no? Y es lo bonito porque todo eso te lleva a una cadena, a conocer más gente, conocer más gente y quizás descubres en esa persona que no conoces algo que pueda encender una llama en ti, un nuevo interés. Así que eso, pues, va de la mano, básicamente. Ricardo Espinosa, el ser humano, ¿es casado? Me iba a casar, no me casé, soltero. Pero tienes una bebé. Tengo una preciosa niña de seis años. Así es. ¿Te ves reflejado? ¿Estás educando a esta niña como te enseñaron tus papás, como te educaron tus papás o como tú aprendiste pues en el camino? ¿Siendo psicólogo, usando esas técnicas de psicología, ¿la estás haciendo así o cómo fue? ¿O cómo ha sido, mejor dicho? El código ético del psicólogo dice que no puedes, ¿no? Pero yo creo que hay unas ciertas excepciones cuando se trata, pues, de tus hijos, de la crianza, ¿no? Te puedo decir con toda honestidad, del modelo que utilizaron conmigo para crianza, no estoy utilizando mucho, que digamos. ¿Por qué? Porque ya son ideas distintas, educación que viene inclusive de, no sé si al menos, pero de pueblos inclusive, ¿no? Mucho machismo, este, y yo trato de que mi niña conozca hasta cierto punto de lo que le estoy hablando, que conozca los contextos, pero no porque los conozca ya los tiene que practicar, ¿no? Como tú lo mencionas, la psicología me abrió un panorama, un panorama, perdón, completamente distinto, lo que son los procesos psicoeducativos de los niños, y tratamos de aplicar algunos cuantos, este, estrategias técnicas para que, pues, mi hija pueda crecer de una manera saludable, de una manera feliz, sobre todo, que yo creo que cualquier padre o cualquier madre preferiría, ¿no? Si es, tener una niña que crezca feliz. Pues mi niña vivió conmigo los primeros meses, de ahí, pues, vivió con su mamá, actualmente está viviendo conmigo, y, este, ¿qué te digo? Estoy completamente enamorada de ella. No entendía hasta cierto punto algunas cosas que se me nombran a mi papá. Yo creo que como todos, cuando somos papás, decimos, cuando tenga una hija o un hijo, pues lo vamos a entender, pero no hay cosas que lo digas y otras cosas que ya lo experimentas en carne propia, ¿no? Así que, pues, ¿qué te digo? Yo trato de educar de la mejor manera a mi niña, no desde mi punto de vista, sino de varios colegas, varias mamás, varias papás que yo veo y tomo como de inspiración o fuente de, o punto de partida para poder, este, sobre todo, dar una creencia respetuosa, llena de mucho amor, de mucha educación y sobre todo, ¿verdad? Meter mi cuchara, llenarla de dotes artísticos, culturales, que me enseñe, que aprenda, mejor dicho, a bailar, a tocar un instrumento, a cantar y no porque yo me vea reflejado por lo que no me dieron, sino porque, Sofi, te presento esto, ¿qué te gustaría hacer o no te gustaría hacer? Esto, ok, vamos a intentar esto, ¿te gustó, mami? Si quieres seguir, sí, ¿te gustó? Si quieres seguir, no, ah, bueno, está bien. Darle, darle instrumentos y herramientas para el futuro. Sí, sobre todo, y no tener algo de, vas a hacerlo porque yo quiero que lo hagas, no, yo quiero que mi niña se sienta libre, que conozca la libertad, que tenga una buena toma de decisiones desde corta edad, porque, pues bueno, nosotros, aunque no quisiéramos, no vamos a vivir para siempre, ¿no? Así que para que mi niña tenga y crezca de esa manera, este, autodidacta hasta cierto punto y, pues, autónoma de alguna u otra manera, ¿no? Así que, pues, estamos tratándonos de la mejor manera, pero sí hay veces de que, oye, ¿y cómo le evo aquí? Oye, ¿y qué debo hacer en este caso? Oye, ¿qué es lo que pasa acá? Pues con mi niña a veces, bueno, tomamos terapia, ¿no? Por este, esa transición que hubo, pero pues yo creo que nos sirvió. ¿Esa transición te refieres a que esa, de su mamá al tuyo? Exactamente, a eso. Y, pues, fue una transición. ¿Ella lo pidió? Sí, 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 de alguna u otra manera, tomamos terapia, pero pues, afortunadamente, y lo importante ahorita es que mi niña está sana, está más grande y es más feliz, te puedo asegurar que es más feliz y, pues, a mí me llena de felicidad y me da esa dosis extra de fuerzas y de energía y de amor y de felicidad que, pues, que necesito. Mi dosis diaria y, pues, afortunadamente, ahí está la niña sana, salva creciendo, aprendiendo y es una niña muy feliz. En este tema de, de, no es mía, no tu papá es esto, no tu mamá es el otro, ¿tu expareja lo entendió, lo supo asimilar bien? Hasta, eh, te puedo decir que sí, porque, eh, quizás hasta cierto punto nos podemos quedar con las, eh, apariencias, ¿no?, de las personas, pero desconozco de qué manera lo pude haber tomado realmente, si bien o no, pero afortunadamente tenemos una buena comunicación, una buena armonía por, sobre todo por la niña, respeto y admiro a la mujer que es la mamá de mi, creo que es ahí donde te das cuenta de que sí lo tomó de buena manera, yo creo que de buena manera, sí, yo creo que, como todo cambio, ¿no?, genera algo de resiliencia, algo de resistencia, resistencia, sí, pero pues, afortunadamente, tenemos una buena comunicación, y como te digo, mientras la niña esté bien, yo creo que es lo más importante para los dos, está eso de que, tuya mía, te la presto, como dijera el perro Bermúdez, pero, yo creo que lo importante y lo que tiene que ver todos los padres, no solo en mi caso, es ver el bienestar de los hijos principalmente. como dijo Tego Calderón en una de sus canciones, este, me estoy viendo muy, este, muy reggaetonero, Olding, sí, ya muy olding, old school. Sí, la culpa, la culpa es de los dos, terminemos esto con, con educación, con, con eso precisamente, siendo maduros. Sobre todo, ¿no?, y más a esas alturas, porque todavía hay muchos papás, muchas mamás. La palabra elegancia. Exacto. Bueno, muchos papás, muchas mamás que todavía carecen mucho de habilidades sociales, o sea, me refiero a habilidades de comunicación, habilidades de pensamiento, habilidades emocionales, y hay que tener una buena regulación de todas estas para poder fluir, realmente, y darse cuenta, ¿no?, sobre todo a tiempo de que, pues, esto no era lo que yo pensé que iba a hacer contigo, pero, pues, no. Según Ricardo Espinosa, el psicólogo, según Ricardo Espinosa, la persona, ¿no?, ¿qué ha hecho mal la sociedad para estar en un punto donde creamos que las cosas que estamos haciendo bien, que una minoría sienta que está, que está haciendo, que cree, perdón, que está creyendo que está haciendo las cosas bien, cuando muchas veces se ha demostrado que no está bien. Igual, puede haber una tolerancia, pero según Ricardo Espinosa, ¿en dónde está esa, esa, esa minoría? ¿Está haciendo bien las cosas? ¿Las está haciendo mal? Pues, yo creo que todo parte a partir de eso, del desarrollo de las habilidades que comenté, ¿no? Muchas veces, este, los papás se dan cuenta, no lo quieren asimilar, y todo eso va directamente desde la crianza, ¿no? Porque una persona no puede crecer así porque sí, nada más, y adaptar actitudes de otras personas, lo va a ser, un comportamiento reflejo, ¿no? Hablando de la terapia cognitivo-conductual, pero en este caso, lo que mencionabas, de que a una persona quizás le están diciendo, es que estás actuando mal, y es que no, yo creo que es falta de empatía también contigo mismo para abrirte nuevas oportunidades, a nuevos diálogos, nuevos puntos de vista, de que probablemente estás en un problema y quizás otros los ven, y tú no lo ves. Yo creo que ahí cabe mucho, pues, es la habilidad de regulación emocional, ¿no? Porque si te están diciendo, ¿sabes qué? Probablemente estás fallando por aquí, y tú te lo tomas a mal, yo creo que pues eso es algo más emocional y mental, y yo creo que se tiene que trabajar directamente desde el punto de partida, la crianza, el modelo de crianza, o bien la falta de empatía, y sobre todo la humildad, Para reconocer de que no todo va a ser perfecto, no tienes por qué ser perfecto, y no está mal que realmente no seas perfecto, ¿no? Nadie lo es. Ninguna de las decisiones que tomes te va a llevar a algo así porque sí, te va a dar consecuencias, tanto buenas como malas, y yo creo que ese sería el punto de partida, ¿no? Directamente. La educación, quizás no por parte de los padres, pero sí al final de la sociedad. Ok, sí o no, según mi estúpida manera de ver las cosas, Ulises Zárate cree que la culpa no es precisamente de esta generación, sino de los padres de esta generación, y creo que hizo mal en educar de cierta manera a esta generación, válgase la rebusnancia otra vez. ¿Sí o no estás de acuerdo en este punto con Ulises Zárate? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque obviamente si tienes a tu mamá o a tu papá, o los tienes separados o los tienes juntos, al final de cuentas la educación no te la vas a dejar solo a su mamá, o solo a su papá, es en conjunto, que estén separados o vivan juntos, pues acuérdate que ahorita se están viendo, se están rompiendo muchos modelos de educación, justamente porque la generación ahorita está muchísimo más despierta, eso es un punto a favor, pero no porque esté más despierta, quiere decir que van a tomar las decisiones correctas, no tan bien. Hay una minoría, tú lo dices, hay modelos de crianza que se vienen arrastrando, no solo de los papás de esta generación ahorita, sino de los abuelos, de los atarabuelos, y quizás repetían ciertos patrones, y esta generación ya no los quiere. Ahí yo creo que es sentarnos a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero de ti? Para ver de qué manera puede funcionar. Eso directamente es muy difícil que la sociedad mexicana, la acapulqueña, por así decirlo, lo vea o lo tome para bien, pero ahora sí que, como dice Odindo Perón, hueve, leche, huevos, terapia, lo que es la canasta básica, ¿no? Y por qué no, darte la oportunidad de conocer, escuchar a tu hijo, porque una cosa es oír a tu hijo, y otra cosa es escucharlo, y escucharlo cuando no te dice nada. Comportamientos, actitudes, conductas repetitivas, o sea, es tarea de todos los días. Y la mayoría de las veces, cuando lo creas en terapia, a veces llega muchas veces, es que mi hijo, tráigalo, arréglalo, y escuchamos al hijo, y a veces no tenemos que trabajar con el hijo. La mayoría de las veces es trabajar directamente con los padres. Pues digo, hasta cierto punto, coordino con tu punto de opinión, pero eso ahora sí que hay que ver de dónde está la tela para cortar, si por parte de los papás que quieren ver a sus hijos, y sus hijos no quieren aceptarlo, o al revés, que es el hijo el que tiene la razón, o que tiene algún punto de encuentro consigo mismo, y sus papás es lo que no quieren verlo, Muy bien, vamos a dejar este punto aquí, porque sí hay mucho de dónde hablar, pero no venimos a hablar, a tratar de cambiar la sociedad. Ricardo Espinosa, ¿cuándo llega a la radio? ¿Cómo fue su trayecto para llegar a la radio, y a todos los proyectos que tiene en puerta? Porque de eso es lo que vamos a platicar ahora. Ay, hermanito, comenzó justamente en secundaria. Fíjate, tenía 15 años, lo recuerdo, tercero de secundaria, era la fiesta, la posada. ¿Sabes que en secundaria viene la posada? Y son las vacaciones directamente, ¿no? Pues bueno, como iba a ser posada, íbamos de color, todos, y iba a haber un DJ, iba a haber una kermés, y pues iba a haber un animador con juegos, ¿no? Resulta que en ese momento, me cambia la voz, en segundo de secundaria, hasta primero tenía la voz chillona, todas chinona todavía, como niño. Y tipo Ulises Arate. No, tampoco, más chillona, más chillona, más de niño todavía, ¿no? Y... Créeme que una vez un señor, el señor, el papá de una chica que me gustaba, me dijo, tienes voz de pito, mami. Antes no me dijiste, eres un castroso. Sí, eso fue un halago, ¿qué fue? O sea, gracias, señor, pero, pero a su hija le gusta, cuando le digo otras cosas. No, pues, te digo, era la fiesta, era la posada, y este, no fue el animador, no pudo llegar al animador, y como con mis amigos hacemos la bolita, pues, ahí van mis amigos, ¿no? Él, él tiene buena voz, y yo, me daba mucha vergüenza, que mi voz chillona, cambiara un poquito más gruesa, y no, ¿cómo crees? Y no, que lo haga Ricardo, que lo haga Ricardo, y así de, me dieron el micrófono, me preguntaron, órale, al frente, y al frente de toda la escuela, estaban temblando las piernas, y así de, me dejé llevar, de que, hola muchachos, ¿cómo estás? No vino el animador, pero, no me acuerdo cómo fue la frase, pero más o menos iba de que, nosotros sabemos cómo nos divertimos, nosotros conocemos, y nosotros vamos a ir, algo así, ¿no? Y el chiste es que, involucré a mis amigos, a ver, a ese muchacho que está ahí, y seleccioné a uno de mis muchachos, ¿no? De los que era del grupito de amigos, y hacíamos el relajo, salió muy bien la posada, ¿qué es lo que pasa? Que, uno de los invitados, era la pareja, de una de las perfectas, ¿eh? No recuerdo exactamente de quién fue, Eduardo, y no me acuerdo su apellido, pero se llamaba Eduardo, Don Lalo, le decíamos, dice, ¿sabes qué? En RTG va a haber, este, una participación por parte de los niños, para hacer un casting, para grabar un comercial, ¿te gustaría participar? No, pues sí, pero, le tengo que pedir permiso a mi mamá, ah, ok, pues mira, te traigo un flyer, llevaba el flyer, ¿no? Y ya le platicé a mi mamá, y ya, ay, no sé, hijo, pues bueno, inténtalo, ¿no? Total, fuimos a RTG, tenía 15 años, y nunca había pisado, nunca había visto una cabina de radio, como tal, éramos fans de escuchar la radio, por mis abuelitos, ¿no? De ley, siempre la música, ¿no? Que hasta cierto punto me incomodaba, porque escuchaba muchos temerarios, y todas esas canciones, que no me gustaban, pero ahora, aprecio y amo muchísimo, ¿no? Y pues bueno, grabamos, salimos seleccionados, junto con otra niña, no recuerdo cómo iba el spot, pero salió ese spot en todo el estado, perdón. Me gustó mucho, me clavé tanto con el tema de la radio, que le preguntaba a mi mamá, mamá, margenle señora, a ver si no va a haber este, otra, otra convocatoria, o algo así, y de repente salían, ¿no? Y me quedé con esa campañita, que eran como tres comerciales, me acuerdo, que salieron en RTG. ¿Te pagaron? No, no, no nos pagaron. ¿Te pagaron con proyección? Te puedo decir que no tanta proyección, fue un certificado, me regalaron como que un kit escolar, creo, y pues hasta ahí. O bueno, no sé, mi mamá se encargó, no sé si mi mamá cobró algo, y nunca me dijo. Esa fue tu primera vez como en la radio. Sí, en la radio. ¿Qué pasó? Pues tercero de prepa, este, brincamos a, no, perdón, tercero de secundaria, brincamos a primera de preparatoria, y pues me agarraban a mí como maestro de ceremonias, desde chiquito, porque me ha gustado leer, pero en preparatoria así como que me afiné para maestro de ceremonias. Siempre, cada evento, independientemente de los homenajes, me agarraban como conductor, y en las clausuras, aunque no eran de mi generación, ¡hala de Ricardo! ¡Hála de Ricardo! Y ahí estuvimos. Y en preparatoria, este, justamente, vi un casting de lo que era Poder Joven, que próximamente, próximamente no ocurrió hasta que yo entré a universidad, ¿no? Hice el casting, no me quedé. Sí me pegó, porque yo pensaba que con una buena voz, ya, íbamos a hacer. Nadie me dijo que había dicción, que había proyección de voz, que había canalización de estas, diferentes tiempos de intenciones, nadie me lo había dicho, porque desconocía esa parte, no, ya nada más, era de que, ¡ah, yo puedo decir esto! Y no, una tremenda bañada de humildez me dieron, y en vez de desanimarme durante toda mi vida, fue una vez como ese día, y quiero tomar cursos. Empecé a investigar, en Acapulco no hay cursos. Empecé a buscar por internet, encontré uno que otro, ¿no? Y afortunadamente, iba casting, y siempre que iba casting, pues iba acompañado de los jueces, ¿no? El maestro Emilio Moreno, me acuerdo que mi primer casting también estuvo, mi compañera Yola Araujo, Priscila Esquivel, pues bueno, y fueron varios artistas de renombre de la locución, aquí en el puerto de Acapulco. Saludos a todos. Saludos a todos ellos, créanme que he conocido a la mayoría de los locutores de aquí, y a todos, a todos les he aprendido algo, por así que quiero aprovechar el espacio, pues para agradecerles a todas y todos ustedes, porque esa platicadita de dos minutos, oye, para mejorar mi dicción, oye, y aquí cómo le hago, oye, y aquí todo eso. Todos te dieron cuando lo necesitan, un consejo. Sí, sí, así que yo los veo directamente como maestros, directamente, ¿no? Un paréntesis, yo voy a aprovechar también el momento para agradecerle a Alex Rosas. El camaleón. El camaleón. Alex, muchísimas gracias de todo corazón, nunca voy a olvidar la oportunidad que me diste de estar dentro de la vida, dentro de una cabina de radio, este, sentir esa adrenalina, esa, esa magia. Muchísimas gracias, neta camaleón, muchísimas gracias, siempre lo voy a llevar en el corazón. Un tremendo maestro de la voz, master voice aquí de, de Acapulco. Inclusive tuve oportunidad, él me estuvo dirigiendo en unos cuantos comerciales, porque una cosa es ser locutor ya en cabina, y otra cosa es ser locutor comercial, así que él como que me da algunos tips también que, que seguimos replicando. No soy un experto todavía, pero pues si trato de aprender y capacitar lo más posible, y sobre todo, como dicen, haz tus ejercicios, grábate, escúchate, si te gusta cómo te escuchas, pregúntale a alguien más si le gusta, si no, pues hay que intentarlo otra vez, no son cositas que vas aprendiendo sobre la marcha. Y pues, de ahí, pues brincamos directamente en nuestros castings, nos quedamos, he pasado pues, creo que por todas las, las estaciones todavía, pues estuvimos en MDS, en la mejor, estuvimos en el audiograma, en todas, en Stereo Pub inclusive, y pues bueno, he tenido la oportunidad de prestar mi voz, pues para marcas, ¿no? Porque a raíz de los cursos, pues me llegó un curso de locución comercial, aprendimos lo más que pudimos, he prestado mi voz para otras marcas, afortunadamente, marcas grandes a nivel nacional, y pues, seguimos aprendiendo, esto no se termina. Te veo en todos lados, te veo en las luchas, te veo en radio, te veo en internet, y próximamente, este, también, no próximamente, ya en este momento, ya tienes tu propia estación de radio. Sí, 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 fíjate que. Hace el comercial, échate. Pues, esta, esta, pues ahora sí que oportunidad, la habíamos estado planeando, justamente, del no poder acomodarnos, en una estación, en un medio como tal, ¿no? No me había explicado lo que eran los sindicatos, también, anteriormente, todo eso te digo, aprende sobre la marcha, pero también no tenía muchas oportunidades, de entrar en un medio de comunicación, porque uno, pues, estaba mi, pues, mis estudios, ¿no? En la universidad, certificaciones, estaba mi niña, que recién había nacido, ¿no? Mi familia, también, y, todo comenzó en pandemia, justamente, en noviembre del año 2019, cuando dije, pues, voy a lanzar mi propio espacio, ¿no? Que salga como tenga que salir, y comenzó con el nombre de MI Radio, tu radio, mi radio, ¿no? Oficialmente arrancamos en pandemia, tuvimos buenos números, porque todo el mundo quería entretenerse en pandemia, con el encierro, ¿no? Llegamos a buenos números, estuvimos con José Luis Herrera, un amigo mío, que también es locutor de emisor, que ahorita vamos para allá, que le mando un fuerte abrazo, y otros tantos más. A raíz de ahí, pues, abrimos nuestro canal de Spotify, para subir los capítulos ya grabados, se hicieron podcast, al final de cuentas Spotify le gustó, porque incrementamos mucho, nos verificaron hasta cierto punto el podcast, inclusive creo que por ahí está abandonada, pero dice el original Spotify, con la marca de Spotify verificada, y este, por pandemia igual, necesitamos regresar a trabajar, lo suspendimos, hace aproximadamente cinco meses comenzamos bien, o lo sabes qué, vamos a registrarlo, que haya una misión, una visión, este, el cambio de nombre, el cambio de imagen, completamente, nace emisor FM, tu música, tu conexión, iniciamos operaciones el primero de julio, hicimos la conferencia de prensa, en una discoteca que está aquí, este, cerca de, de la sola tradicional, en un hotel famoso, ya antiguo, pero que sigue dando mucho de qué hablar, fueron varios medios de comunicación, este, fue el, la presentación, el primer lanzamiento, lo hicimos completamente en vivo, tuvimos buen alcance, pero, a diferencia de las demás, este, estaciones de radio, no quisimos quedarnos como una más, no, quisimos escucharnos, porque yo creo que todos los medios de comunicación, quieren verse, la radio quiere escucharse, y, aunque el internet está muy, muy, muy fuerte ahorita, hay ocasiones que pues, los números no se te dan, no, lo vi con mi radio, que creció y decayó también, no quería que sucediera lo mismo otra vez, ¿qué es lo que pasó? Busqué alianzas, con muchas empresas grandes, tiendas de autoservicio, amigos que tienen sus locales, y te puedo decir que, ellos desde que, desde que nacen, perdón, desde que abren, hasta que cierran, están escuchando a mi suena, las 24 horas del día, inclusive son, no goces nocturnos, farmacia, nos escuchan las 24 horas, tiendas de autoservicio, que tú vas con tu carrito, estás escogiendo tu compra, la música que estás escuchando, somos nosotros, y, el primer mes, tuvimos un millón de reproducciones, a dos meses, ya vamos para tres meses, te puedo decir que llevamos, un millón doscientos mil reproducciones, de manera semanal, afortunadamente, ya lo estamos haciendo, de varios convenios, con varias empresas, para que se nuncien con nosotros, afortunadamente, y pues vamos, lento, pero afortunadamente, con paso muy seguro, próximamente vamos a habilitar, ya lo que es la cabina de radio, como tal, ahí pues me gustaría, que fueras todo tu equipo, para que la conozcan, y pues, bienvenidos los proyectos, bienvenidos los chicos, que deseen aprender, quizás no tanto por mí, sino por otras personas, que vamos a dar cursos, talleres, inclusive tenemos, este, ya apalabrado en convenio, con Inma Serrano, que es una actriz de doblaje, eminencia aquí, en México, que ha sido la voz de Goku, que ha sido la voz de Rad Mil Medio, y otras más, llévame, 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 tienes tu beca, tú ya tienes tu beca, tienes tu beca, y pues bueno, amo el doblaje también, y pues bueno, ahí va a ser parte de, te he visto también, y es algo que a mí, en lo personal, me ha movido siempre, siempre he querido hacerlo, porque pues, crecí con la voz del, ay que padre, y muchas otras cosas, pero bueno, antes, antes de, de que continúes, si ustedes, llegan a Soriana, llegan a Oxxo, farmacia de, eh, Guadalajara, no, todavía no, pero, Plaza de la Tecnología, Plaza de la Mujer, estamos ahí, Plaza de la Mujer, Chedraui, Chedraui, si ustedes, Plaza Sirenas, escuchan, el sonido ambiental, que está en las bocinas, es emisor FM, así es, aquí en Guerrero, así es, aquí en el estado de Guerrero, tenemos amigos que, bueno, son fuera también de aquí, en sus negocios de comida y todo, ahí nos están escuchando, tenemos que una desventaja, no tenemos la concesión como tal, ¿no?, pero pues tenemos el plus, de que cualquier lugar que haya una conexión por internet, ahí vamos a estar, emisorefm.com, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es difícil, olvídate del, de, de, de lo, lo que cuesta económicamente, es difícil conseguir una concesión, para poner tu propia estación de radio. Más que nada el papeleo, los permisos, y sobre todo, que es levantar a una empresa, pues, de cero, es más fácil que te otorguen una concesión, de una radio comunitaria, que ya sea la cosa chica, la cosa grande, porque la concesión que te pueden dar aquí en Acapulco, es decir, es una concesión comercial, y como tú dices, independientemente, aparte de lo que, cuesta y genera todo esto, pues, sí, es muchísimo papeleo, muchísimos trámites, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no tener una propia, una estación de FM? Ya sea, nosotros, rentar una de las que ya existen aquí, pero soñamos a lo grande, y te voy a dar un pequeño spoiler, ¿no? Nos acercamos ya, esos son los spoilers, nos acercamos ya directamente, pues, con las disqueras, porque, si bien por internet, puedes poner las canciones, mientras no generes, a mí me gusta todo, pues, por la vía legal, ¿no? hablamos con muchas disqueras, de las que tú te imaginas, que firman a grandes artistas, ¿sabes qué? Pues, tenemos una, una emisora de radio, sí, ya, sí, y así, queremos contactar con ustedes, para ver de qué manera pueden poner sus canciones, con las fotos, ah, sí, sin problema, los papeles ya están en orden, por eso tenemos el permiso para transmitirlos, ¿no? Pero, este, la idea es, que el aniversario de Emisora FM, sea una entrega de premios, así como lo hacen, porque estamos apoyando mucho el talento local, música de Hasem, de Niño Bueno, de LSB, ya va a estar con nosotros, la Kimbo, lo que es, este, varias industrias, el LDC, va a estar con nosotros también, ah, ya, o LSB, 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 es otra cosa, LSB, es que confundía, los del sabor, LSB, bueno, los del sabor también, ¿por qué no? pueden estar aquí con nosotros, tenemos mucha gente local, artistas completos, que desafortunadamente todavía no le dan ese espacio, pero, en un año, es, premio al mejor artista, mejor álbum, mejor performance, mejor videoclip, tanto local, como nacional, porque la idea es hacerlo en un recinto grande, tenemos varios recintos aquí en Acapulco, donde podemos hacer un espectáculo de esa parte, y, que estas disqueras traigan a esos artistas famosos, y nosotros traigamos a nuestros artistas locales, para que de esa manera se puedan conocer, quizás dar un tip, y por qué no, que esas disqueras, les firmen a alguno de los de aquí. Una última cosa antes de despedirnos. Adelante. Esa cámara, ahí donde ves humildemente, es un iPhone 4, para lo que nos alcanza, por favor, tómala, y dales el mejor consejo, a las nuevas generaciones, a las generaciones que están ahorita, que quieren formar parte de la magia de la radio, dales tu mejor consejo. No solo la radio, yo creo que en todo, ¿no? Nunca te rindas, nunca se rindan, si yo lo estoy pudiendo, no creo, y no veo ninguna manera, de que ustedes no lo puedan hacer. Va a haber días, que vas a estar derrotado, va a haber días, que vas a estar, por debajo de la tierra, si tú quieres, de inundado, de deudas, de ansiedad, de ataques de pánico, cosas que quizás, no te puedan entender, hasta cierto momento, hasta cierto punto, y a veces que, ni tú mismo te puedes entender, pero para todo es salida, lo mejor de tocar fondo, por ahí dicen, es que siempre, siempre lo que tienes que hacer, es subir, subir, y subir, y subir, inclusive, Albus Dumbledore, de Harry Potter, lo dijo, la felicidad puede estar, en un oscuro momento, lo único, es que tienes que ascenderlos, así que, si yo pude, yo creo que también lo puedes hacer, hay mil maneras, de pelar un pollo, por ahí dice, mi amado padre, así que, no estás solo, siempre hay una persona, que está dispuesta a escucharte, siempre hayas un psicólogo, un amigo, un familiar, o un desconocido, en la calle, que te pueda apoyar, sal, diviértete, quizás la situación, no está del todo, favorable aquí en Acapulco, pero ya tenemos la vida, estamos aquí, y algo que lo que estamos seguros, es que nos vamos a ir, quizás antes, quizás después, pero, pues mira, como puedes ver, lo que está atrás de mí, está precioso, tú no sabes que quizás, saliendo de esa monotonía, del momento que tú estás ahorita, puedes encontrar a alguien, en el camino, puedes encontrar inspiración, en la playa, en el mar, en el aire, en toda inspiración, en todo hay momento, busca a Dios, si no crees en Dios, pero yo creo que crees en bien, y Dios es una representación del bien, y al final de cuentas es una energía, y hasta la misma ciencia lo dice, la energía no se crea ni se destruya, solo se transforma, así que busque las maneras, si no, contáctame, créeme que yo te puedo apoyar, y si no lo puedo hacer, buscaremos la manera, y si simplemente quieres escuchar a alguien, o quieren que te escuchen, con todo gusto, estoy para ti, y pues bueno, que Dios te bendiga, cualquiera, que me estés escuchando, que me estés viendo, y si se puede, si se puede, si yo lo estoy logrando, que todavía no lo logro, pero si lo estoy logrando, creo que ustedes, con más razón, y con más habilidades, y con esa ayuda, lo van a hacer muchísimo, muchísimo que mejor, creen en ti, porque yo creo en ti, ¿en dónde te pueden encontrar, emisor FM, en todas las, ¿cómo se llaman?, en todas las plataformas, de redes sociales, en todas las redes sociales, emisor FM, nada más en Facebook, e Instagram, emisor FM, así nos encuentran, www.emisorfm.com, y a mí, me quitaron mi Twitter, Ulises, 12 años con mi Twitter, más de 25 mil seguidores, me la quitaron, tuve que hacer otro, y por ende, no me gusta tener un usuario de uno, un usuario de otro, cambié usuario, ahora es, arroba Ries MX, como Ricardo Espinoza MX, Ries MX, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Trits, creo que se llama la nueva red social, genioso, pero pues ahí estamos, cualquier, este, mensajito, proyecto, colaboración, ahí vamos a estar, cualquier consulta, también con todo gusto, ahí vamos a estar, y pues, en todas las redes sociales, ahí nos encuentran. Señoras y señores, sobre todo chicas, soltero, bien parecido, talentoso, está buscando novia, no, y lo puedes encontrar, en, en, en todas estas plataformas, señoras y señores, un gustazo haber estado con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias Ricardo, por hoy dos por uno, ¿no? Solo por hoy dos por uno, solo por hoy dos por uno, señoras y señores, yo soy Juli Susana, sin ver. Gracias. Gracias.